de un momento en la previa del programa a ver Panchito si se pueden venir, André también estaba ¿Quiénes han estado ahí? Sí, para que le aclaremos a la gente que en la previa del programa porque aquí todo el tiempo se está haciendo casting y se está probando gente y hay chicas muy guapas, ¿no? que vienen aquí a probarse para entrar en combate hay mucha gente que quiere estar aquí realmente Mira, por favor, yo quiero hacer un pedido al jefe por la salud de mi amigo, por su bienestar en serio, hablando en serio Hablamos de Bruno Rocha Por favor, no pasen esas imágenes, por favor ¿Tú has visto las imágenes? Sé de lo que se trata y honesto ¿Es muy fuerte? Es fuerte y de verdad que la va a pasar muy mal se vienen muchos problemas El señor Rocha dijo que estaba haciendo algunas cositas Eso fue lo que dijo él Panchito me dijo que cuando Stephanie se enteró de esto le dijo a Bruno, ven y se encerraron No, sí, también una chica del equipo rojo que no voy a decir nombre, también me dijo que comenzaron a decirse de todo entre Bruno Ah, bueno Sí, fuerte Panchito No, nosotros queremos pedir un favor como equipo rojo que por favor no pasen las imágenes Bruno está concentrado en este momento y lo estamos intentando recuperar Señor Rodríguez Señor Rodríguez, usted sabe de que las cámaras siempre están encendidas Mi equipo está trabajando, señor Es un pedido difícil, Pancho ¿Pero por qué hace eso, Bruno? ¿Por qué hace eso? Porque las imágenes son fuertes y realmente puede afectar la integridad O lo que están pensando es que hay algún involucrado más Pero estamos hablando del pisado, pues ¿Del pisado? ¿O no? ¿Estamos hablando de él o no? Yo veo la cara de Bruno y creo que se la veo venir Señor Ma, ¿y usted ha escuchado que el señor está muy enamorado? Que piensa en casarse más adelante Sí ¿No tendría por qué tener miedo? Bueno, pero lo noto nervioso No lo noto tranquilo No lo noto con esa alegría que tiene habitualmente Está nervioso Es que las imágenes son... Está incómodo es la palabra, ¿no? Están comprometedoras Es incómodo de repente para Stephanie Si yo fuera la pareja de él también estuviera incómoda No sé si Bruno Agostini estuvo en ese momento Cuando se grabaron las imágenes, no ¿Quién más estuvo ahí? Ah, vio de lejos A ver, venga Bruno Agostini, por favor, que me comente Dice que vio de lejos Ahí estamos viendo una carita Ella es una de las protagonistas de este video Es una de las protagonistas Es guapísima Sí, sí, sí Está haciendo castings aquí en combate Está pasando todas las etapas, ¿no? Yo la llamé, señor, para el casting ¿Cómo viene, jefe, esta chica? ¿Bien? Preparadísima, muy bien Con gran futuro en la competencia No me digas Es muy linda, jefe Me parece linda Es muy linda Yo no sé cómo compite Pero se la ve muy linda Toda una sorpresa, ¿no? Se la ve que tiene una sorpresa especial Bruno, tú has visto de lejos, me decías Sí, no es de... Bruno Rocha no es de mi equipo Pero yo soy humano Y si pueden, no pongan las imágenes Porque el pobre lo va a pasar mal Bueno, ah, bueno No se puede pedir eso, chicos Están insinuando El video se va a mostrar Porque las cámaras de combate Es algo que sucedió aquí en el estudio Los chicos saben que aquí se muestra, ¿no? Y ella está muy tranquila La participante está muy tranquila Porque en realidad ella no tiene la culpa El que se la acercó parece Aparentemente es Bruno Rocha Por favor, cuando se refieren a la señorita Se van a referir como la futura de combatiente Ah, sí Sí, no me digas Ah, bueno A ver qué dice el papi A ver si estuvo presente, papi Qué linda es El papi lo nota nervioso Cada vez que la vea La futura combatiente Sí Muy nerviosa Dicen que está estudiando Clases de francés Que lo reti Coman tu tapeo No, pero escúchame Yo no vi nada ¿En serio estás hablando? Por supuesto Sí Oui, oui Oui Escúchame No, no sé Vi a la chica, es lindísima Pasé por ahí Vi a Bruno hablando ¿Cómo que pasó por ahí? No, pasé por ahí Pasó cerca A ver, a ver No adelantemos tanto Vamos a ver el video Un ratito, un ratito, un ratito ¿Qué pasó, Julio? Hasta el nombre de la futura combatiente Es muy bonito No me digas Me atrevería a decir que es un nombre rico, señor ¿Será dulce? Miel Miel ¿En serio se llama miel? Se llama miel Así es Miel Es dulce Sí, dice Y es francesa, ¿correcto, jefe? Francesa y dulce, señor Y como miel, de repente atraerá tanto chicos Sí Me dicen que llegó el momento de ver el video Ay, no Sí, que podría ser, yo no sé No, digamos, no vamos a pensar lo peor, ¿no? Estamos insinuando que Bruno es un trapaceiro Yo no sé Yo no sé si hoy Bruno Traposeiro, traposeiro Trapaseiro es tramposo Trapaseiro Es tramposo Pues es trapaseiro Ah, en portugués, pero en peruano es Sí Traposeiro Bueno, vamos a ver el video Donde hay unas imágenes realmente comprometidas De Bruno Rocha con miel Ay, no Vamos a ver Le gusta la miel ¿Verdad? Como miel le gusta Un abejorro, ¿o qué? Ah, bueno A ver, ahí vemos a Bruno Rocha Con una gorrita, un polo blanco ¿Qué hace? ¿Qué hace con las manos? Parece que le dijera Vamos a tomar un café después de combate Ah, ahí Mírame Así es el aire Sí, bien el aire Desenvuelto, ¿eh? Desenvuelto Sí Y miel está que lo observa tranquilamente Se está como que luciendo él, ¿no? Mira, mira, se siente Sí, es como un tigre Es como un tigre Encantando, ¿no? Ahí A ver Hay un cabezón ahí abajo ¿Quién es? ¿Quién es esa cabeza? Es un mapamundi No sé, una cabeza así me ha dado Pero no sé de qué se trata Realmente los movimientos Quiero decir algo Los movimientos de Bruno Rocha No es por nada Es como un cazador furtivo, ¿no? Como que va Mirá, mirá, mirá Hace esto Va Vuelve Ya, tú que eres hombre Eso es cuando quieres llamar la atención a alguien ¿O no? Yo no puedo decirlo porque no se escucha lo que se dice Pero se lo ve desenvuelto Se lo ve con las manos ¿Quién estaría diciendo? A ver A ver Vamos a ver de nuevo las imágenes Para ver si se puede escuchar algo No sé si el sonidista A mí me gustaría saber qué cosas le estaba diciendo Por qué se lucía así Sí, sí, sí De un lado para otro A ver De pronto Esto fue Esto fue la previa Esto fue la previa del programa Esa fue la razón por la cual Stephanie no entró para nada contenta, ¿eh? ¿Qué le estará diciendo ahí? No, porque da vueltas al señor como torero Pagaría, ¿eh? Pagaría por saber qué le está diciendo Dentro de todo yo no le veo nada de malo Veo que se está paseando, luciendo Mírenme por acá atrás Nunca le he visto sacar pecho al señor de esa manera A ver Hagamos un juego A ver si le parece Podemos ver las imágenes de vuelta Y Fabio Agostini me va a hacer la reproducción de estos De este diálogo Lo peor de todo Que nunca se para en la escalera El señor Rocha A ver Estamos viendo las imágenes ¿Y qué quieres que te diga? A ver, ¿podemos repetirlo? Quiero que Bruno me haga el hipotético diálogo Para imaginar un poquito Cómo podría haber sido A ver Vemos Ah, perdón Dije Ok Y se alegra la señorita Yo por lo que escuché Que le estaba invitando a salir Pero le dijo Mira, pero entre tú y yo Que no se entere Valenzuela Yo Yo no estaba ese día Pero están comentando aquí mis compañeros Que les da miedo hablar Pero bueno Hablo yo por ello Pero bueno Sí, gracias Bueno, no sé qué más decirte Yo ese día no estuve Pero Bruno Afloja la pata Bueno, muy bien Señores En este momento Invito a Miel Porque solamente Quiero escucharla a ella A ver Qué guapa A ver, a ver La voy a conocer a Miel A ver, Miel, por aquí Que pase Miel Bienvenida a combate Permiso, permiso Voy a hacer una vueltita Ay, sí, ¿no? ¿Cómo ahí sí? ¿Te das cuenta cómo es? Mira, mira, mira Es convenido Una vueltita Proctor Proctor ¿Cómo es convenido? Señor Mayo Señor Mayo Pórtese bien Porque llegando a casa Le van a sacar la miel La miel de las señoritas contagiosas Usted no se preocupe por mí Vanesa, tranquila Tú no te preocupes por mi pareja Y vamos a ver un desfile Vamos a ver un desfile de miel Para que la gente la conozca, ¿no? Porque es una probable Futura combate Secretario Hernández Permiso, por favor Sí, sí ¿El desfile contigo? Pues Coco A ver Adelante Ella es la futura Combatiente, señores Espectacular, ¿eh? ¿En serio, jefe? Va a haber terremoto Traño en seta Miel, miel Parece hija De la señorita Gerit Ah, bueno Es Janina Lucano Elisela Nao Una abeja Una abeja, una abeja Futura combatiente Posible Si lo dice el jefe ¿Te gustaría? Me gustaría ¿Qué tal Bruno Rocha? ¿Qué te parece? De verdad me gustaría ¿Te parece lindo? ¿Te parece encantador? ¿El qué? Bruno Rocha Me parece lindo Me parece lindo Pero, bueno ¿Le entendías cuando hablaba? Sí Le entendía, perfecto Eso es importante Entenderse, ¿no, Vanessa? Yo quiero saber ¿Qué le pasa al hombre roca? Que le saquen la mira así Ah, bueno Deslumbrame Un hombre roca Por Dios ¿Es cierto que te parece El más guapo de combate? Bruno Rocha No lo sé todavía No, no sé Dice Dice no lo sé todavía ¿Quieres observar un poquito A los chicos A ver cuál te parece el más guapo? Vamos a darle un momentito Para que ella mire Para que mire Claro Vea a los combatientes Bruno, ahí Un besito, Bruno, ahí Un besito, conmigo A ver, salude Por favor A ver, Miguel Arce Por favor Salude a la nueva combatiente Lo dijo el jefe, ¿no? Es un caballero, señor Arce Yo tengo el mismo problema que tú Señor Arce Un saludo nada más Ahí está A ver, Israel Miguelito Barras Me gustaría saludar a La probable futura combatiente Señor Dreyfus Señor Dreyfus, a ver El chupo de Israel Ah, bueno, qué galán, ¿eh? El papi A ver, papi Si te animas a un pasito No lo dejan ir, ¿eh? No lo dejan ir al papi Díjelo ¿Qué pasa con el hombre roca? A ver si se anima a venir Uy, el papi Cuyo con el piercing, papi A ver, un pasito, algo A ver Baila con ellos A ver Enséñale, pues, papi Enséñale tus movimientos Caribeños Muy bien Va por todo el papi, ¿eh? Ok Tiempo A ver, delega el lado del equipo rojo A ver, a ver Vamos a ver, Fabio A ver si te animas a saludar a mí Él ya se conoce, me parece, ¿no? Chicos, párense, por favor No seas maleducado Ven, ven, ven Como ven, ven, ven Párense, señor ¿Qué pasa con Fabio? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes ante la presencia de mi hijo? Mira, lo voy a decir No puedo No puedo opinar Con cuidado, con cuidado ¿No tartamudeas? ¿Por qué? No, no tartamudeo Solamente quiero decir que No puedo opinar porque Ya la conoce, parece Bueno, no lo he dicho antes Tengo un compromiso muy grande Tengo novia ¿Quieres contarnos quién es? Bueno, aprovecho Se llama Manuela Ah, bueno Le mando, le mando Bueno, bueno, bueno Un saludo Un saludo desde aquí, Manuela Sé que me estás viendo Y bueno Claro, claro Te quiero muchísimo Sé que nunca me vas a Nunca le vas a fallar Nunca le vas a fallar Siempre estás ahí Bueno, pero por saludar a mí No vas a tener un problema con Manuela Siempre estás ahí Cuando más te lo necesito Gracias Muy bien Muy bien André A ver si te animas a saludarla Salude, señor A la... Puede ser de tu equipo No sabemos si es verde, si es rojo Oye, háble capachum, pues Sí ¿Apachum? ¿Qué es eso? Un ratito Estás saludando a su nieta Este, Panchito tenía una curiosidad Quería saber ¿Qué es el beso francés? Oh Bueno, 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 bueno A ver, Panchito Vamos a preguntar la miel ¿Qué pasó? Díselo tú, pues, Pancho Pancho, díselo tú Pancho Rodríguez Uno de los mejores combatientes Venga para acá, por favor Ahí está A ver, Panchito, por favor Vamos, 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 vamos Ah, bueno Aquí Panchito Rodríguez A ver Ahí está Hale la pregunta, pues, Panchito Sí, sí Miel ¿Has visto, has conocido, has saludado A los hombres más lindos del Perú? ¿Cuál es tu favorito? Y... Todavía no lo puedo decir Ah, no puede decidirse porque hay muchos, dice Pero bueno Porque alguien tiene pareja, no puede decirlo Me gusta o no, un poquito de cada uno Ah, bueno Ah, bueno Por ejemplo, de Bruno Rocha Aquí, que lo tenemos aquí ¿Qué es lo más lindo de Bruno Rocha? Es lindo, o sea, sí, yo le dije Es lindo, físicamente Ya le ha dicho, dice, señor Ya le ha dicho que es lindo Le ha dicho a Bruno que es lindo En la escalera No lo dije directamente, pero sí es lindo Ah, bueno, bueno, bueno Ah, bueno, bueno ¿Qué te dijo en la escalera? A ver si nos cuentas un poquito ¿A qué le hablamos nosotros? No Bueno, vamos a guardarlo para mañana Porque ya se nos va el programa, ¿no? No tenemos más tiempo Vanesa, mañana No, están bajos de rating Pero no tienen que hacer este tipo de shows, en verdad Qué pena por la producción Oh, bueno Ah, bueno, 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 eh Estefany Valenzuela no se quedó nada contenta Pero vamos a saber mañana ¿Qué le dijo Bruno Rocha? Andete la tarde porque el combate es ¡Vacá! ¡Vacá! Señor, me parecieron o fueron celos Me parece que sí, eh Fueron celos, ¿no? Estefany estaba un poquito celoso Pero mañana nos enteramos ¿Qué pasa con esto, eh? Entra De un momento, en la previa del programa A ver Panchito, si se pueden venir André también estaba ¿Quiénes han estado ahí? Sí Para que le aclaremos a la gente Que en la previa del programa Porque aquí todo el tiempo se está haciendo casting Y se está probando gente Y hay chicas muy guapas, ¿no? Que vienen aquí a probarse Para entrar en combate Hay mucha gente que quiere estar aquí realmente Mira, por favor, yo quiero hacer un pedido al jefe Por la salud de mi amigo Por su bienestar En serio, hablando en serio Hablamos de Bruno Rocha Por favor, no pasen esas imágenes, por favor ¿Tú has visto las imágenes? Sé lo que se trata y honesto ¿Es muy fuerte? Es fuerte y de verdad que la va a pasar muy mal Se vienen muchos problemas El señor Rocha dijo que estaba haciendo algunas cositas Eso fue lo que dijo él Panchito Venga, por favor Panchito me dijo que Cuando Stephanie se enteró de esto Le dijo a Bruno Ven Y se encerraron No, sí, también una chica Del equipo rojo Que no voy a decir nombre También me dijo que comenzaron A decirse de todo Entre Bruno Ah, bueno Sí, fuerte Panchito No, nosotros queremos pedir un favor Como equipo rojo Que por favor no pasen las imágenes Bruno está concentrado en este momento Y lo estamos intentando recuperar Señor Rodríguez Ya pasó Señor Rodríguez Usted sabe De que las cámaras siempre están encendidas Mi equipo está trabajando, señor Es un pedido difícil, Pancho ¿Pero por qué hace eso, Bruno? ¿Por qué hace eso? Porque las imágenes son fuertes Y realmente puede afectar la integridad O lo que están pensando Es que hay algún involucrado más Pero estamos hablando del pisado, pues ¿Del pisado? ¿Estamos hablando de él o no? Yo veo la cara de Bruno Y creo que se la veo venir Señor Ma, y usted ha escuchado Que el señor está muy enamorado Que piensa en casarse más adelante No tendría por qué tener miedo Bueno, pero lo noto nervioso No lo noto tranquilo No lo noto con esa alegría Que tiene habitualmente Está nervioso Es que las imágenes son Está incómodo Es la palabra, ¿no? Son comprometedoras Sí Incómodo De repente para Stephanie Si yo fuera la pareja de él También estuviera incómoda Bruno, no sé si Bruno Agostini Estuvo en ese momento Cuando se grabaron las imágenes ¿Quién más se subo ahí? Ah, vio de lejos Venga, a ver, venga Bruno Agostini Por favor, que me comente Dice que vio de lejos Ahí estamos viendo una carita Que Bruno me haga el hipotético diálogo Para imaginar un poquito Cómo podría haber sido A ver Vemos Ah, perdón Dije, ok Y se alegra la señorita Yo por lo que escuché Que le estaba invitando a salir Pero le dijo Mira, pero entre tú y yo Que no se entre valenzuela Yo Yo no estaba ese día Me lo están comentando aquí Mis compañeros Que le da miedo hablar Pero bueno Hablo yo por ello Pero bueno Y gracias Bueno, no sé qué más decirte Yo ese día no estuve Pero Bruno Afloja la pata Bueno, muy bien Señores En este momento Invito a Miel Porque solamente Quiero escucharla a ella A ver Qué guapa A ver, a ver Voy a conocer a Miel A ver, Miel, por aquí Que pase Miel Bienvenida a combate Permiso, permiso Voy a hacer una vueltita Ay, sí, ¿no? ¿Cómo ahí sí? ¿Te das cuenta cómo es? Mira, mira, mira Es convenido Una vueltita Proctor Proctor ¿Cómo es convenido? Señor Señor Mayo Señor Mayo Pórtese bien Porque llegando a casa Le van a sacar la miel La miel de las señoritas contagiosas Usted no se preocupe por mí Vanesa, tranquila Tú no te preocupes por mi pareja Y vamos a ver un desfile Vamos a ver un desfile de miel Para que la gente la conozca, ¿no? Porque es una probable Futura combativa Señor Hernado Permiso, por favor Sí, sí ¿El desfile contigo? Pues Coco A ver Adelante Buenas Ella es la futura Combatiente Señores Espectacular, ¿eh? Jefe Va a haber terremoto Traña y cita Miel, miel Parece hija de la señorita Geri Ah, bueno Es Yanina Lujano Elisela Nao Una abeja Una abeja Directamente desde Francia Señorita Por favor, retírese Señorita Geri Bueno, directamente desde Francia Aquí, bienvenida Combate Dijo el jefe Futura combatiente Posible Si lo dice el jefe ¿Te gustaría? Me gustaría ¿Qué tal? ¿Qué tal Bruno Rocha? ¿Qué te parece? De verdad me gustaría ¿Te parece lindo? ¿Te parece encantador? ¿El qué? Bruno Rocha ¿Qué me parece lindo? Ella es una de las protagonistas De este video Es una de las protagonistas Es guapísima Sí, sí, sí Está haciendo castings Aquí en combate Está pasando todas las etapas ¿No? Yo la llamé señor Para el casting ¿Cómo viene el jefe Esta chica? ¿Bien? Preparadísima Muy bien Con gran futuro En la competencia No me digas Es muy linda Yo no sé cómo compite Pero se la ve muy linda Toda una sorpresa Una sorpresa especial Bruno, tú has visto de lejos Me decías Sí No es de Bruno Rocha No es de mi equipo Pero yo soy humano Y si pueden No pongan las imágenes Porque el pobre No se puede pedir eso Chicos Están insinuando El video se va a mostrar Porque las cámaras de combate Es algo que sucedió Aquí en el estudio Los chicos saben Que aquí Se muestra Y ella está muy tranquila La participante Está muy tranquila Porque en realidad Ella no tiene la culpa El que se la acercó Parece Aparentemente Es Bruno Rocha Por favor Cuando se refieren A la señorita Se van a referir Como la futura de combatiente Ah Sí No me digas Ah bueno A ver qué dice el papi A ver si estuvo presente Papi Qué linda El papi lo mostró nervioso Cada vez que la ve A la futura combatiente Dicen que está estudiando Clases de francés Que lo reti Coman tu tapeo No pero escúchame Yo no vi nada ¿En serio estás hablando? Of course Escúchame No sé Vi a la chica Es lindísima Pasé por ahí Vi a Bruno Hablando ¿Cómo que pasó por ahí? No pasé Pasó cerca A ver A ver no adelantemos tanto Vamos a ver el video Un ratito Un ratito Un ratito ¿Qué pasó jefe? Hasta el nombre de la futura combatiente Es muy bonito No me digas Me atrevería a decir que es un nombre rico señor ¿Será dulce? Miel Miel ¿En serio se llama miel? Miel Así es Miel A pensar lo peor ¿No? Estamos insinuando que Bruno es un trapaceiro Yo no sé Yo no sé si hoy Bruno Traposeiro 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 es tramposo Trapaseiro Es tramposo ¿Vos es trapaseiro? Ah en portugués Pero en peruano es Sí Traposeiro Vamos a ver el video Donde hay unas imágenes realmente comprometidas De Bruno Rocha Con miel Vamos a ver Le gusta la miel ¿Verdad? Como miel le gusta Un abejorro ¿O qué? Ah bueno A ver ahí vemos A Bruno Rocha Con una gorrita Un polo blanco ¿Qué hace? ¿Qué hace con las manos? Parece que le dijera Vamos a tomar un café después de combate Ah Ahí Mírame Así es el aire Sí En el aire Desenvuelto Desenvuelto Sí Y Miel está que lo observa tranquilamente Se está como que luciendo él ¿No? Mira, mira Se siente Es como un tigre Es como un tigre Encantando ¿No? Ahí A ver Hay un cabezón ahí abajo ¿Quién es? ¿Quién es esa cabeza? Es un mapamundi No sé, una cabeza así me ha delgado Pero no sé de qué se trata Realmente los movimientos Quiero decir algo Los movimientos de Bruno Rocha No es por nada Es como un cazador furtivo ¿No? Como que va Mira, mira, mira Hace esto Va Vuelve Ya, tú que eres hombre Eso es cuando quieres llamar la atención a alguien ¿O no? Yo no puedo decirlo porque no se escucha lo que se dice Pero se lo ve desenvuelto Se lo ve con las manos ¿Qué le estaría diciendo? A ver A ver Vamos a ver de nuevo las imágenes Para ver si se puede escuchar algo No sé si el sonidista A mí me gustaría saber qué cosa le estaba diciendo Por qué se lucía así De un lado para otro A ver De pronto Esto fue Esto fue la previa Esto fue la previa del programa Esa fue la razón por la cual Estefany no entró para nada contenta ¿Qué le estará diciendo ahí? No, porque da vueltas al señor como torero Pagaría, ¿eh? Pagaría por saber qué le está diciendo Dentro de todo yo no le veo nada de malo Veo que se está paseando, luciendo Mírame por acá atrás Nunca le he visto sacar pecho al señor de esa manera A ver A ver, hagamos un juego A ver si le parece Podemos ver las imágenes de vuelta Y Fabio Agostini me va a hacer la reproducción de estos De este diálogo Lo peor de todo Que nunca se para en la escalera el señor Rocha A ver Estamos viendo las imágenes ¿Y qué quieres que te diga? A ver, ¿podemos repetirlo? Quiero que Me parece lindo, pero Bueno ¿Le entendías cuando hablaba? Sí Le entendía, perfecto Eso es importante entenderse, ¿no, Vanessa? Yo quiero saber qué le pasa al hombre roca Que le saquen la mira así Ah, bueno Deslumbradamente Un hombre roca Por Dios ¿Es cierto que te parece el más guapo de combate? Bruno Rocha, ¿eh? No lo sé todavía No, no sé Dice Dice no lo sé todavía ¿Quieres observar un poquito a los chicos A ver cuál te parece el más guapo? Vamos a darle un momentito Para que ella mire Para que miren Claro Vea a los combatientes Bruno, ¿ahí? Un besito, Bruno Ahí Un besito A ver, salude Por favor A ver, Miguel Arce Por favor Salude a la nueva combatiente Lo dijo el jefe, ¿no? Es un caballero El señor Arce No hay problema que tú Señor Arce Un saludo nada más Ahí está A ver, Israel Miguelito Barras Le gustaría saludar a la probable futura combatiente de Francia Señor Dreyfus A ver El chupo de Israel Ah, bueno, qué galán, ¿eh? El papi A ver, papi Si te animas a un pasito No lo dejan ir, ¿eh? No lo dejan ir al papi Dígelo ¿Qué pasa con el hombre roca? A ver si se anima a venir Uy, el papi Yo con el piercing, papi A ver, un pasito, algo A ver Venga con ella, a ver Enséñale, pues, papi Enséñale tus movimientos Caribeños Muy bien Va por todo el papi, ¿eh? Ok Tiempo A ver, delegado el equipo rojo A ver, a ver Vamos a ver, Fabio A ver si te animas a saludar a mí Ella se conoce, me parece, ¿no? Chicos, párense, por favor No se pala educando Bien, bien, bien Como bien, bien, bien Párense, señor ¿Qué pasa con Fabio? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes ante la presencia de mí? Mira, lo voy a decir No puedo No puedo opinar Con cuidado, con cuidado ¿Tartamudeas, por qué? No, no, tartamudeo Solamente quiero decir que No puedo opinar Ya la conoce, parece Bueno, no lo he dicho antes Tengo un compromiso muy grande Tengo novia ¿Quieres contarnos quién es? Bueno, aprovecho Se llama Manuela Ah, bueno No, no lo he dicho antes